Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Seguros Cualitas, apóyate en mí Tibón Grill, tradición de buena mesa Ron Diplomático, el corazón del Ron Toma el control de tus procesos de negocio y administrativos con Adaptapro Juan Autoparts, el repuesto que buscas Viajandoalosroques.com Más de 20 años viajando a los roques Canaima y Margarita Margarita Cargo Hacemos tus compras y enviamos a toda Venezuela Algo más que un courier ¿Qué? ¿Acción de qué? ¿Democrática? Hoy estamos felices porque nos visita una gran amiga Que además es un ícono inmenso de la historia de la actuación Nada menos que Amanda Gutiérrez Quien nació en Caracas, Venezuela un 28 de marzo Y se volvió actriz por pura casualidad Un día acompañó a una amiga a una audición de teatro con Jorge Palacios Y cuando él la vio, le propuso hacer la prueba también Ella aceptó y una vez que finalizó su demostración Jorge la contrató ahí mismo para que comenzara en el Teatro Chacaíto Pero en poco tiempo fue Ifigenia, la sultana y la dueña Y su carrera es una carrera como pocas Repleta de grandes triunfos en aquella BTV, en Benevisión y en RCTV Es un orgullo tenerla hoy con nosotros porque sabemos que tiene muchísimas cosas que contar Así que listo Amanda, bienvenida y cuéntanos la vaina Yo creo que uno no se cansa de actuar Uno siempre quiere actuar, uno siempre quiere hacer algo Es decir, yo te amé, te amé en La Dueña Ay, qué lindo O sea, es una de las cosas más espectaculares que yo he visto Y probablemente una de las cosas Qué vaina, chico, qué canal era ese Ah, bueno, eso no existe Eso no existe, ya Ese canal no existe, pero era increíble El elenco era una maravilla Tú sabes que me impresiona hoy en día Que yo oigo esa canción Y no hay otra cosa Yo me devuelvo A esa época una cosa tan bonita Tan bien hecha, tan bien ambientada Y tan inesperada O sea, es como que tú esperes una buena acción de este gobierno Y sí Y te sorprende Y hay producción Y hay excelentes actuaciones Y es un libreto impecable ¿Tú sabes cómo llegó a mis manos la dueña, Emilio? Muy cómico Yo era la reina del Canal 8 Yo todo lo hacía en el Canal 8 Todo era manda, manda Entonces llegan Cabrujas y Julio César Mármol A ser La Mujer Sin Rostro Y digo, eso, voy a hacer una novela de Cabrujas y Julio César Y me invitan al... Me llaman, me citan para la reunión del elenco Y yo voy fascinada y veo que está Flor Núñez Gustavo Rodríguez Y yo, no entiendo Ok Ok Ok, chao Entonces agarra y le digo Maestro Este, yo estaba haciendo el taller con él Maestro Este ¿Qué hace Flor Núñez aquí? Ay, mi bella Mi bella Es que yo tengo que explicar Yo necesito que tú me hagas un favor Le digo, ¿qué favor, maestro? Que tú me hagas el primer capítulo De esta novela Porque los protagonistas son Flor Núñez Y Gustavo Rodríguez Y yo, maestro ¿Y entonces? No entiendo Más o menos Más o menos Explícame No, no, mi bella Que cuando se termine esta novela Yo te voy a escribir una para ti Y yo, bueno Es más A raíz de la muerte de esa De tu personaje Es que esa es la trama Empieza a subir Bueno, está bien Esa es mi broma No sé qué Chao, adiós Le fue chévere con la novela Cuando pase el tiempo Vuelven otra vez Y nos invitan Y entonces me da la sinopsis Me dice, mira Lo prometido es deuda Aquí está la novela que vas a hacer Y yo ¡Oh! Cuando leí aquello Cuando las promesas se cumplían Sí, señor Ese es insólito Hoy en día Y que novelaza Ahí hubo un cierto Número de exteriores Mucho En esa novela Nosotros nos íbamos al Hotel El Recreo Que queda en La Victoria Porque la hacienda donde grabamos Quedaba muy cerca Entonces dormíamos en el Hotel El Recreo O sea que Néstor Moura Sí puede ser hijo tuyo Claro que puede ser Es más Exacto Porque él es de por ahí No, él es de Cabima Realmente Ah, ok Él es de Cabima Pero él es menor que mi hija mayor Él es menor que mi hija mayor Y entonces nos decimos Madre e hijo Y nos pedimos la bendición y todo Bueno, pero digamos Volviendo a esa novela Este ¿Cómo era trabajar con Con Daniel y con Ay, no Mira Era exactamente La antítesis De lo que salía en pantalla Eso era una gozadera Andábamos Apurruñados Todo el mundo Para arriba y para abajo ¿Sabes? Este Carlota Sosa Mariela Alcalá Daniel Alvarado Omar Omaña María Cristina Lozada Yo Andábamos apurruñados Para arriba y para abajo Y todos Pasándonos la letra Este Diseñándonos los personajes O sea Fue una cosa Muy particular Porque éramos como un bloque No toda esa familia Porque son así como Marche a cabo Pero éramos como un bloque Un bloque de gente Una cosa deliciosa Andábamos juntos Por arriba y para abajo Entonces Íbamos por la Victoria Terminábamos de grabar Vámonos por la Colonia Tovalle De paso almorzamos allá Vámonos todos Para la Colonia Tovalle Almorzar allá O sea Riquísimo O sea Genial Le quedaban relativamente cerca Subían por pie de cerro Exactamente Por ahí Y para la Colonia Almorzar y seguimos grabando En mantequilla Y de hecho Cuando hacíamos estudio Llegó un momento Que cuando yo estaba En el manicomio Ellos grababan Arriba en el Vamos yo no sé así O sea Nada nuevo Entonces Yo estaba a cerrar En el manicomio De la novela Ok Y entonces Yo grababa En los sótanos En el estacionamiento En los sótanos Del Canal 8 Y ellos Grababan de día Y cuando terminaban De grabar Venían todos A acompañarme En el manicomio Imagínate tú O sea Era una cosa deliciosa De verdad Porque Yo digo esto ¿Por qué A los actores Actrices dramáticos Les gusta tanto La comedia Y no hacen? Ay Se empezaron a hacer comedia Fue de Post pandemia Sí Bueno Las redes sociales Las redes sociales Ahora 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 sí les gusta La comedia Eso da mucho miedo Eso da mucho miedo Da miedo Da miedo Mi amor Tú sabes lo que Tú tienes que hacer reír Eso es lo más difícil Del mundo Hacer llorar Es muy fácil Pero hacer reír Es dificilísimo Y si no te da el talento Si no te da la creatividad Si no te da la cosa Pero lo peor Es hacer llorar Tratando de hacer reír Eso es muy triste O sea Tenga este comediante Por eso Vamos a pagar Para que se calle Oye Yo he estado En varias En varias Oportunidades Esa vez Me da Pena ajena Pero Estremecimiento ajeno Ajá En el aula magna Ajá En el aula magna Bájate No conmigo Con otro comediante Bueno He visto dos Bájate Coño Bájate Ya Bájate Es que hecho Eso no hay nada fácil Mi amor Eso es Y tú bailaste desde niña Toda mi vida Yo bailo toda mi vida O sea que yo entré a la rocha Y yo no sabía bailar En serio Y como hice Aprendí Tuve que aprendí Y estaba Gilberto Varela De director Pero él Casi inmediatamente Lo cambian Por Jorge Cetino Que es un coreógrafo Ajá Exacto Era coreógrafo Y entonces vamos todos A bailar acá Ahí está Ponete acá Mira el nuevo Se ponga acá en el centro Y empieza a bailar Y yo ¿El nuevo era tú? Sí Pero ¿Quién te enseñó A bailar a vos Pelotudo? Y yo coño ¿Quién vamos a bailar? Se ponete atrás Y yo coño Tengo que aprender a bailar Y el tipo Hacía musicales Y musicales Y musicales Y yo con dos pies zurdos Ahí echándole Hasta que aprendí A juro Porque bueno Luis Jerónimo Abreu Que estuvo aquí Hace La semana antes O próximamente vendrá No sé cuándo Nos contó Que él aprendió A montar caballo Una semana antes Que lo llamaran Para Bolívar Para Bolívar Él me contó Sí Y coño No está fácil O sea Bailar uno corre menos peligro Exacto Exacto Por más que sea A mí Al menos me dieron un chance De aprender Y bailé A mí me enseñó Renato Cuando yo estaba chiquita Sí Mis hermanos bailaban muy bien Entonces Renato Me enseñaba a bailar Renato 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 Lo vi tantas veces allá Claro Igual a Eva Y a ¿Cómo se llama Tu otra hermana? ¿Cuál de ella? Eva Amanda y Renato No hay más No Renato es hombre No Pero el caso es que Has aprendido Otra cosa En televisión Que nunca pensaste aprender Yo pensé que me decían Maquillame No Eso no se hace tiempo Mira Lo que pasa Que uno se reinventó Con esta pandemia Con las redes sociales Y todo eso Y nos hemos pasado Tan rudo los artistas Que nos cerraron El canal El otro canal Los teatros No hay teatro No hay cervecerías Licorería No hay No yo no trabajaba en licorería Yo trabajé en bomba y gasolina En bomba y gasolina Sí pero no sirviendo gasolina Trabajando show Exacto Haciendo show En bomba y gasolina Yo trabajé una vez en una bomba No yo Máximo en bares A 250 a la Cuba Libre Que tú estuviste una vez Es más me senté en tus piernas Y todo Excelente Sí todavía me duele No mentira El caso es que Los sitios se nos han trancado A nosotros Y bueno tuvimos que empezar A hacer cosas Vía web Que uno no sabe Que es Todavía los nombres No están puestos Estás haciendo un web show Mira tu podcast Pero como se llama Pero es online Offline Como es la cosa Bueno la gente Algún día se pondrá de acuerdo Pero el problema es Que cuando se pongan de acuerdo Ya va a cambiar todo Exacto Entonces uno tiene que volver A empezar de cero Sí sí No vale Mira Estos son los que usaban Instagram Qué bola Abuelo Abuelo Ay ese ya no se usa Por Dios Por favor No mira yo he aprendido He aprendido bueno A grabarme yo misma A producirme yo misma A reinventarme yo misma Porque yo tengo Un aro de luz Y un teléfono Y entonces Le leo cuentos a los chamos Esa es una de las cosas Bueno Leonardo Paró me dice Pero tú montas tu canal Que tú tienes la parrilla completa Chica Valo en la mañana Y estimulo a la gente Le contesto Le contesto La pregunta y la respuesta En la hamaca Cocino Este Enseño tips del hogar Porque me encantan las cosas del hogar Este Le leo cuentos a los chavos Entonces Leonardo me dice Pero monté el canal Que ya tiene la parrilla entera Chica Es un canal Un canal Básicamente Pero debes montarlo Si yo debería Tienes que hacerlo Porque la cosa Tiene que permanecer Quedar allí Para que la gente La pruebe cuando quiera Esa es la gran ventaja De esta época Pero óyeme una cosa Ya va Enséñame Porque yo soy ciberchimba Este Por ejemplo En mi feed Que están todas las cosas Que yo he montado Y las tienen Y las pueden ver Cuando quieran también Si pero Ah Yo sabía que me lo vas a decir eso A partir de cuántos seguidores Te pagan Ha perdido dos millones No No Creo que es a partir de cien Ahora menos Ahora menos No sé ¿Cuánto es? Diez mil Diez mil Ah diez mil A partir de diez mil Ah pues eso también es un sitio Te pagan diez mil bolívaras Exacto No por seguidor No Es barato Es barato Es así ¿Cómo ha cambiado? Vale Todo es distinto Yo iba a comprar periódico Ah Exacto Tú le dices eso A un chamorita No no A mi papá Agarra un bolívar y anda Comprame los periódicos Los periódicos Los periódicos Pero eran varios Nacionales Ah yo tengo una anécdota De lo de los periódicos Yo era terrible Y entonces a mí me encerraba Era yo No yo soy una niña muy bien portada Una señora mayor Muy bien portada A mí me encerraba en el cuarto Para que no saliera Porque yo tenía un novio En una discoteca Que se llamaba La Lechuga La Lechuga Y el novio Era el dueño Una discoteca vegana Sí No se podía llevar carne La carne La llevaba uno No la peló Me lo sirvieron en platico Bueno entonces a mí me encerraba En el cuarto Pero mi cuarto daba Al estacionamiento De la casa De donde estaban los carros Y yo me bajaba Con lo que bonchaban Con lo cuera Con lo que pudiera Y me ponía Una dormilona larga Sobre mi ruillín Y mi franela Entonces me iba Me quitaba la dormilona La ponía en un árbol Venía mi amiga con el carro Tendría yo 16 años Me montaba en mi broma Llegábamos a La Lechuga Tito que era el portero Le decía Tito se me llaman Yo no he venido Por aquí a Dios ya Y yo esperaba Porque mi papá Todos los días de la vida Abría la puerta A las 6 de la mañana A recoger la leche El pan Y el periódico Y yo esperaba así Me ponía la broma La primera vez Ay papi Se le busca la leche Y el periódico Y se me cerró la puerta Bueno mi amor Pasa Segunda vez Ya es la octava vez No la tercera Mi amor A la tercera me cacharon Pero ve Estaban los dos así O sea no Castigadísima Me mandaron a ir para España Con mi hermana Con mi hermana Por Maracuña ¿Ese era un castigo? ¿Fue un castigo? No Fue divino Fue divinísimo Divino Te iba a mandar de viaje Exacto A tu hermana Para que te metas En cintura Y mi hermana Era peor que yo Divino Se como con malandro Lo metan en la cárcel Se echa a perder peor Exacto Afuera está mejor Exacto Bueno y te escapabas Te escapabas para la discoteca La lechuga ¿Qué se bailaba? ¿Qué canción ¿Tú recuerdas En ese momento? First I was afraid I was stratified I will survive Na 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 Yo no bailé eso Bueno que yo no bailaba La oía así Ah la oía Sí de oído Sí de oído Sí me pongo oído Lo tienes ahí en la memoria Pues Sí No nosotros éramos De patinar ¿Por qué tú eres más chiquito que yo? Yo tengo 66 años Soy bajítico No 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 Menor Ah ok Pero es un menor No pero no mucho No te creas No Tengo el 5'9 Ah bueno Sí pero en esas edades El 7 años son burlas Piso 60 En agosto Pues esto habrá salido ya en agosto Mi fecha está Ah muy gracias Pero cuando yo patinaba Cuando me permitían patinar Por la pastora Ah Este todavía estaba el panadero Pero ya el lechero no pasaba Ah ok ¿Por qué? Porque los patinadores se robaban La leche La leche Después empezaron a robarse el pan Y entonces ya más nunca Dejaron Son los choros los que nos tienen jodido Este país Sí la verdad Son los choros Pero yo fui una de esas ¿Tú eras de aquella? Sí en las patinatas En una gozadera Nosotros Las patinatas que eran misas de gallo Todo eso Y tú dices Vamos a buscar pan y leche Vamos a buscar pan y leche Pero los periódicos jamás Es el hambre No periódicos sí nos roban Ni para el oro Yo decía que Digamos Venezuela no se parecía A un país decente Porque en los países decentes Vendían El periódico En una caja Claro El diablo se mueve En el único periódico Sí Sacó uno Este gafo sacó uno Y no se abrió Claro que se abrió Mamá Pero agarra más Pero tú eres gafo Agarra Así somos nosotros Así somos Y después dicen ¿Por qué somos así? Coño Porque eso Tenemos la corrupción interna Tu mamá Te enseña a mentir Tu mamá Que es lo más sagrado Te enseña a mentir Tú vas a decir Que se nos pichó un caucho Mamá Te levantaste tarde Cállate la boca Tú vas a decir Que se nos pichó un caucho Así nos enseñan Entonces somos Somos como corruptos De corazón La gente no le gusta Que se lo digan No Yo se lo digo en el show Y la gente no Pero nosotros somos así Delincuentes Yo no soy delincuente Entonces se robó Pan y leche Esa es delincuencia En cualquier país Cuando uno viaja Uno pasa como Como dos o tres meses Cometiendo todo tipo de delitos Con la suerte Que no te agarren O sea Te comes la flecha Ay pero Te lo come todo el mundo Sí exacto Estás hablando por teléfono Ah pero Te coleas Te coleas en la cole Sí Dígame en los bancos Entonces Yo echaba un chiste Donde La gente se reía más Del principio del chiste Que era Un venezolano Que fue para el cielo Y estaba haciendo la cola Entonces dice Todo lo que uno hace En una cola En una cola venezolana Que tú te sales De la cola Acá ratico Y pides que te cuiden el puesto Estoy ahí Ya yo vengo Y el pasomate Para ver A ver si hay alguien Conocido en la cola Para colearte Típico Ahora ¿Por qué somos así? No sé ¿Quién nos hizo así? ¿De dónde aprendimos? Este país siempre fue así Desde la independencia Concha No soy tan vieja Como para contestarte A esa pregunta De verdad Pero deja de tarea Exacto Tarea por mañana Exacto Uno tiene como malas mañas ¿Verdad? Mira Y lo que haces Estás en TikTok Y estás en Instagram Ajá Ajá Y en Instagram Estás haciendo lo de la maca Ajá ¿Qué te preguntan? De todo Que si me puse botox Que si me puse botox Porque me divorcié O sea Lo que se te ocurra en la cabeza Pero eso de los botox Es por las elecciones Este no Porque es con vejo De burro Gracias Porque El que tú sabes Que la gente Tiene la mala costumbre De decir Ay es que se inyectó mucho botox El botox no infla Mi amor El botox paraliza Los músculos Lo que infla Son los biopolímeros Solamente para que la grasa El botox Es de hecho veneno Sí ¿Verdad? Sí El botox es veneno Es como una Lo inventaron Como que fue con veneno De alacrán O algo así ¿Tú te has puesto botox? Sí vale Sí Claro ¿De dónde crees tú Que sale esta belleza? Te lo puse en mandejita Es un veneno Que paraliza Y entonces En pequeñas dosis Te paraliza Cuasi permanentemente Los músculos Entonces no te arrugas Eso es supuestamente Lo que es Pero por tres meses Nada más Y después Tienes que volver A pagar Volvete a Viven también Sí exacto Hay que colaborar Te está cobrando ¿Y qué fue lo que Preguntaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los votos? ¿Por qué me había divorciado tanto? ¿Y tú te has divorciado mucho? Cuatro veces ¿Eso es mucho? ¿Por qué Jennifer López? Bueno Ah Pero a Jennifer Si no le preguntan La preguntan Es Amanda La mazoqueta No vale Se divorció Porque se casó Básicamente Es la primera causa El divorcio El divorcio El matrimonio Pero tal cual Una vez leí Lo que decía En las lápidas De comediante Y yo no me acuerdo Si era Bob Hope Bueno A Cecilia Que me va a corregir Que decía Disculpe que no me levante Bienvenido Está buenísimo Que no me para Una persona alegre Confieso que he vivido Ah Bueno Esa es nueva Esa se me acaba de ocurrir Y Pablo No me duda Me se la copió Bueno Pero sabe Lo copión que es Bueno Si no copia No escribe Exacto Yo pondría algo así como Te espero en la baja Para quien Para quien sea Oye A nadie Nadie que ha venido aquí Ha contado Ningún show En un cementerio Este Yo En estos días Me dijeron algo De que estaban cantando En un cementerio Pero Alguien que llega Ah no Que le llevaron Unos mariachis Al muerto Ajá Y la gente así Lo veía Para cantar Genita De mis pesares Ojos Y la gente De mis pesares Bueno Al final Coño Terminaba el mariachi Y ajá Bueno La señora No sé quién No, no Ese es el entierro Que está allá Disculpe Un muerto Que parece que le gustaba Mucho el mariachi Y pidió Que cuando se muriera Le pusieran mariachi Un mariachi Pero a mí Sí me parece chévere Que los velorios De ser alegres ¿Sabes qué me gustan A mí los mexicanos Que celebran la muerte? Sí, ¿verdad? Esa tradición Me parece bonita Porque A uno que le gusta Tanto la fiesta ¿Por qué no hacer Otro motivo para fiesta? Exacto Y uno llegando Coño, no es la que se muera Vale Para hacer una fiesta Para hacer una fiesta Esa película Que hicieron Coco Me pareció súper bonita Porque podríamos Bellísima Y la nota De recordar a los muertos Para que no muera el alma Ay, eso es bellísimo Bellísimo A mí me fascinó Y deberían hacer Y otros Y aprovechar también Para no recordar a otros Para que se terminen de morir Otros muertos Que deberían estar muertos Y enterrados Exacto Deberían No vamos a decir nombres No, no ¿Para qué? Todos lo sabemos Claro Hablando de Pedro Picapiello Exacto Por ejemplo Pablo Marmo Bueno, pero Tú Tú tienes Algún momento Que te hayas sentido Tan incómoda En el escenario En el teatro O en frente a la cámara Como que se te rompió El pantalón O como que se salió El botón del flu Bueno, tú no seas flu Pero a mí se me salió Una vez un botón De un flu Estaba gordo O que fui También me ha pasado Eso me ha pasado Varias veces Que Cuando yo empecé Me daba terror Subir al escenario Y entonces Yo aguantaba Las ganas de orinar Ah, eso es lo que te iba a contar Yo que me ha pasado Y entonces yo estaba Sí Ajá Y no Y ya Súbete Y yo subía Con las ganas de orinar Y eso me daba Como Como que no sé Te subía la adrenalina Y entonces Terminaba chévere Y bajaba Pero mira Ya me estoy reventando Cuando terminaba No, yo me hice pipí En el escenario Ah, no Ya no llego a eso Sí, menos mal Sí, yo me hice pipí En el escenario Porque es que yo iba A entrar para el baño Y me dijeron No, no te da tiempo Sube, sube, sal, sal, sal Rápido Estaba haciendo Una, una Como una bruja Este Polaca con alemana No sé Que hablaba así Buenas tardes Una cosa así Y entonces Me llamaba que Lo metí así largo Y unos botines Y yo Bueno Le aumenté El tip El tip Para el personaje Pero yo un momento Para el tema Y Y Rafael Romero Miraba el chorrito Yo caminaba Y Rafael Miraba el chorrito Y me miraba así Y yo Más o menos Más o menos Exacto La bruja se está derritiendo Una Una vez Terminamos de trabajar En San Antonio De Los Altos Ajá En San Antonio De Los Altos No más arriba Es decir Que los teques Por ahí Y entonces Era un Bingo Que cuando había show Llevaban Contrataban un festejo Lo que llaman Un festejo Sillas, mesas Cosas así Para aumentar La capacidad Y entonces Como era un casino Yo tengo dos amigos Muy casineros Que les gusta mucho Jugar maquinitas Actores Y entonces Yo los acompañé Porque yo no soy muy amigo De eso Y cuando terminamos O sea Terminó la cuestión Como a las 12 de la noche Y nosotros salimos A las 2 de la mañana Ajá Estaban los señores Recogiendo Ajá Coña Como que estuvo bueno El show Con nosotros Y como sabe usted Tres sillas Mía El show auténtico Ahí Carrizal Se llama Carrizal Yo tenía un esposo Mi primera esposa Era ludópata Ok Y entonces A él lo invitaban Para Las Vegas Acá a rato A jugar No sé qué Pero esta no es Una anécdota cómica Pero una anécdota De la cual yo me he hecho Me la he hecho mucho No mucho No lo he contado tanto Entonces Estábamos en Las Vegas No sé qué No sé cuánto Y vamos a ver A Francinatra Al show De Las Vegas Y vamos a ver A Francinatra Sí pero ya va Porque te vas a sorprender Con lo que me pasó Y entonces Y él con la manía Pues que ya me quiero Jugar a Bacará Ay que quiero Pero ya va Dame a mí No me voy a Francinatra Mijo Y ya va A ver No me digo Nada Nos vamos para la mesa Y nos sentamos en la mesa A jugar Bacará Él estaba perdiendo O sea Creo que los pasajes De regreso Los estaba No había puesto Una cosa Ludo Para una gana Y yo así Yo jugaba poquito Para acompañarlo Y él jugaba fuerte Veo un movimiento De gente No sé qué Guarda de pala Bicho No sé qué No sé cuánto Francinatra ¿Dónde se sienta Francinatra? Al lado mío Al lado mío Y yo no me traía Ni a verlo Emilio O sea Tú te imaginas Francinatra Francinatra Y decía yo Y entonces el tipo Empieza por supuesto Empieza a jugar Fortísimo Con unas tabletas Así de 10 mil dólares Y con el zapato Empieza a ganar Entonces yo empiezo A jugar Lo que él jugaba Todo lo que él jugaba Y lo jugaba Y empiezo a ganar Empiezo a ganar Y Estelio Mi ex Veía Y empieza a jugar Lo que nosotros jugábamos El tipo se ha ganado 100 mil dólares Gracias a Francinatra Yo me gané 17 mil Y cómo tenía ese dato Agarraba datos el hombre O sabía jugar Pero yo no se jugaba Estaba en una racha De suerte Eso es por racha Vale Y no cantó nada No nada Stop spotting No 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 Oye que bueno Pero que anécdotasa Sí que anécdotasa De verdad Que es una anécdota Que valía la pena Contártela Porque de verdad Yo sabía Que le iba De boys Impresionante Pero tú puedes creer Que yo Sinatra y Sinatra Sinatra y Sinatra Sinatra Ni un autógrafo Le pedí No teníamos celulares En ese momento Porque si no El manito Yo le había hecho Pero Nada Se quedó ahí Se quedó ahí En los casinos Permiten Fotografías No Yo me imagino Porque ahorita Los casinos son como Entrar en un antro Una cosa terrible Yo una vez tomo una foto En un casino En Uruguay Me regañaron Me regañaron No podía ser Porque seguramente Estás planeando Desfalcar Exacto Y ellos Lo único que pueden Desfalcar son ellos Exacto Y lo único que vamos A desfalcar son nosotros Porque admitimos competencias Exacto Hay gente que se dedica A desfalcar a casino Claro que sí Millones de películas Las has visto Son buenísimas Y me parece bien Sí Porque no Lo que es igual No es trampa Claro Si tú me desfalcas a mí Pues yo no te puedo Desfalcar yo a ti Exacto Y no estamos Prejudicando a nadie Es tu dinero Contra el mío Tal cual Tal cual Mira Sigamos hablando De lo que te preguntaron Ah De lo que me preguntaron Es que me preguntan De todo Dime tú Lo que tú quieras Me preguntan de todo Ojalá le hubiera traído El cuaderno Este Ah pero anotas las preguntas Claro porque Porque mi tableta Se echó a perder Mi laptop también Todo con el teléfono Entonces yo me tomo El trabajo de un cuaderno Ver las preguntas Anotarlas Echarme en mi abaca Y empezar a contestar Las preguntas Un cuaderno Alpes Sí Exacto O el Caribe Yo soy del Caribe Del Caribe Ah bueno El Caribe que tiene La tabla multiplicada Exactamente Que uno aprendió Bastante Los cuadernos Antes eran bonitos Sí Traían un indio Con una pluma Azul y blanco Y habían rojo Con blanco también El cuaderno Caribe Mira entonces Como yo siempre digo Que ya yo me harté De amor Y no sé qué Pareja Y no sé cuántos Pero bueno Hoy me hicieron Una pregunta muy cómica Que me decían Pero un amigo con roce Esa no la había habido Yo había habido Amigo con derecho O peor en nada O no sé cuánto Pero amigo con roce Pero un amigo con roce Con roce ¿Y por qué roce? Pero ajá ¿Ya está ahí? No sé Habría que preguntar Por ahí se empieza Por ese acto Primero rosa Y después Sí Como Anita Valencia Que siempre manda chistes Que dijo Que un tipo Que se echó crema Para la disfunción eréctil En los ojos Ay Dios mío ¿Para qué? Y ahora tiene una mirada penetrante Eso está bueno Hay memes que son buenos Pero hay memes que son malos Una cosa que a mí me molesta Es que me mandan el mismo meme Todos Todo el mundo Exacto O sea la gente no sabe que ¿Tú tienes un chat de comediantes? Sí Ah ok Sí hay un chat de comediantes ¿Y es divertido? A veces se pone interesante Más que divertido ¿Ah sí? Sí porque Digamos que los comediantes Cuando son O cuando somos críticos Somos agudos Punzo Penetrantes Y con sentido del humor Y con violentos Pero que dan risa Entonces hemos estado hablando Muchas cosas del día a día De la actualidad Social, cultural y económica Del país Y hay unas joyas ahí de comentarios En serio Que son buenas Ahí está metido Enrique Lazo Está Tania Sarabia Está el profesor Briceño Laureano Márquez Claudio Claudio Nazoa Hay unos comentarios muy buenos Y aparte que Que tenemos el privilegio De que todos los que escriben Artículos Este sale primero ahí Ah exacto Entonces nosotros Lo leemos primero Claro Claro ellos lo hacen a propósito Para que si Les captamos alguna falla Se la corregimos ahí Se la reenviamos No Pero es chévere Eso es una cosa buena De la O sea puede hacer reuniones Permanentes Sistemáticas Virtuales Y poder escribir Y pedir opiniones Siempre hay alguien de experto Claro Y ustedes no tienen Un chat de gente Del drama Del teatro Sí Bueno yo tengo Las Mayameras Que somos puras actrices Tengo la comuna Que es Laureano Leonardo Padrón Maríaca Semprún Claudio Nazoa Tania Sarabia Carlota Sosa O sea que Lo pasamos súper bien Tengo otro Que es de los panas Tengo otro Que es con mis hijos Tengo otro Que es con la familia O sea Y de Japerin ¿En qué momento come? Este Es que yo como muy poquito ¿Cómo me jodan? Sí Que te crees tú que no Sí ¿Pero cómo es muy poquito En cantidad o en? En cantidad ¿Por qué? Pues yo me hice una En veces No No en veces Sí me conocí bastante En veces En veces Eso me acuerdo De Carlos Murián Ay qué cómico Que yo iba por España A cantar una canción Y le dije Ay Carlos Grabame dos canciones Para llevarme Bueno por alguien como tú Y a veces Que era un buleo Ok Y entonces Me grabó mi broma No sé qué Yo la canté ya En televisión española Pero entonces Él decía Es que tú te tienes que montar En una silla así Altanera Así de repente Decir En veces ¿No sabes que tú cantabas? No canto Y eso entonces Bueno O sea Tengo oído No lo hago tan mal Pero yo no canto Entonces Si tienes oído Cantas O sea A veces La gente siempre dice Es que yo no tengo voz No, no Voz tiene Porque te estoy oyendo Lo que no tienes Es oído musical Lo que no sabes Es afinar Es lo que es realmente Es lo primordial Sí Lo que tiene No yo soy muy afinada Y a Carlos le encantaba Porque yo me agarro Las canciones así rapidito Pero 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 no sé El cantante Sino que Uno como actriz Lo invitan para un sitio No sé qué A un programa de televisión ¿Qué haces? Cantas una canción Que lo hagan mal No, cari Pero deberías cantarte Una cancioncita Eso sería chévere ¿A qué? No, no En tu Sí Yo agarré mi guitarra Y le regalé Una canción Que le compuse A mi hija Cusi Cuando estaba en estado de ella Que se llama Cusita rica Mi cosita pequeña La canción de Cusi Se llama Realmente Y entonces Me dijeron Que tú Hiciste una canción Ah bueno Se la voy a cantar Mi guitarra Se la canté Y se la cuse Pero fíjate tú ¿Qué cosas se descubren? O sea Yo no me imaginaba Que tú podías cantar Pero mucho menos Que podías componer una canción Sí Y que tocabas guitarra Es que yo A nosotros De chiquita Las cinco niñitas Somos 14 hermanos Y a las cinco menores Nos metieron en la escuela Juan Manuel Olivares A estudiar música Y yo estudiaba Arpa clásica Y yo tuve como un año Estudiando Arpa clásica Y Tori y Solfeo Y estaba en un coro Pero mi amor Cuando la profesora Me dijo En junio Nos presentamos En el teatro municipal Yo me retiré Por pánico escénico ¿Y después? Y entonces Pues ella me encontró Cuando ella era actriz Y me dijo Nombró a mi mamá Pues mi ¿Y el pánico? El pánico que pasó Era Ay yo no sé Yo no sé qué se hizo No sé Realmente Bueno realmente A mí me has impresionado ¿En serio? De pana De pana Porque Tú sabes qué pasa Hoy en día El artista Que conocemos Normalmente En esta época El artista de esta época Es un artista especializado Como los deportistas En Estados Unidos Yo recuerdo Una anécdota Que una vez me dijo Osvaldo Guillén Que me dijo Mira ese día Estábamos jugando Habíamos hecho Un partido doble Veníamos de una gira Y en ese partido Estábamos tan cansados Que estábamos ligando Que batearan Por donde Frank Thomas Frank Thomas El primera base De los medias blancas De Chicago Un fenómeno Salón de la fama Y tal Y tal Y qué sé yo ¿Por qué? Porque él no sabe jugar No lo entendí Es que él va a agarrar la pelota Él no sabe qué hacer con la pelota Él es primera base Porque él está hecho para batear Exacto Él no está hecho para jugar béisbol Está hecho para batear Para batear Los demás no lo manejan Y bateó todo A las que le dio la gana Y es un fenómeno Pero no es un tipo Como él No jugó caimanera Ah, exacto Que sabe jugar de todo Y que sabe jugar de todo Bueno, esos récords De los venezolanos De César Tobar De Davalillo Que ha jugado todas las posiciones Exacto Eso no lo tienen ellos Porque ellos se especializan En tal cosa Los artistas actuales Parecerán ser especializados O sea, tú cantas Y no haces más nada Tú no puedes bailar No puedes bailar En realidad no lo hago Porque él no lo sé hacer Pero los artistas de antes Sabían hacer de todo O sea, los artistas de antes Pintaban Bailaban Cantaban Actuaban Hacían drama Comedia Por eso te estoy diciendo O sea, tú eres un artista De esas artistas Completísimas Ay, gracias Como una vez Una vez Este Vi ¿Cómo se llama este? Charlie Ching Martin Ching Charlie Ching Ajá, Charlie Ching El que hacía Two and a half men Two and a half men Entonces Este tipo La fama de él Era de borracho Y de mariego Y hacía Esa broma Esa comedia Medio Medio Sarcástica No sé cómo llamarla Que es muy buena Muy exitosa Y todo chévere Y bueno Terminó la comedia Y de repente En un programa Pasaron Un musical Donde estaba Charlie Ching Cantando Y bailando En vivo Ah, sí Este tipo Es un fenómeno Fenómeno Este tipo Es un fenómeno O sea Por algo está ahí Claro Cuando tú veas Un actor Una actriz norteamericana Que llegó a Hollywood Coño No la juzgues Sí No la juzgues Porque tiene que haber Un trabajo gigante Detrás de ella Han pasado por de todo Han pasado por todo Baile Tap Ballet Canto Todo, todo Aprenden de todo Aprenden de todo Una cosa increíble Tú hubieras sido Una excelente actriz Norteamericana ¿En serio? Sí Porque hubieras Llegado a Hollywood Y hubieras hecho Hubiera sido el orgullo Porque tú tienes Todas esas cualidades O sea Tú eres un artista integral Gracias mi amor Too late Baila Canta No, no, no Yo creo que hiciste bastante Y creo que la gente Te tiene el recuerdo Por tantas cosas buenas Que hiciste Gracias Y yo te tengo el recuerdo Por haber aceptado La invitación No, yo estoy feliz Aquí contigo Yo estaba nerviosa Chico Sí Yo tenía años Que yo no me ponía nerviosa Pero se lo dije a Lady Cuando veníamos Tenía años Que no me ponía nerviosa Y decía Es como mi niño Es tan inteligente Tan ocurrente Tan cómico Tan rápido Es verdad Lo mejor es que es verdad Lo dice Amanda Gutiérrez No lo digo yo Exacto Ahorita Ahorita Te cancelo Salud Salud Muchas gracias Este episodio Fue una presentación De Margarita Cargo Miami Es tu inversión Viajando A losroques Punto com Seguros Cualitas Ron Diplomático Adaptapro Juan Autoparts Tibón Grill Suscribámosle Y no es que no No es que no Gift Cov No es que no